¿Qué tal, estimados alumnos de IPEV? Soy su profesor de literatura, Juan José Cruz Aguilar. El día de hoy he preparado para ustedes una pequeña cápsula que gira en torno a la estructura del texto dramático. Como recordarás, en los videos anteriores hemos abordado el género dramático como uno de los géneros más destacados de la literatura. Hablamos de elementos o piezas fundamentales del teatro, del texto artístico, como el tiempo, la historia, los personajes, la trama, etc. En esta pequeña cápsula del día de hoy nos vamos a centrar de modo específico en cómo se articula, cómo se va construyendo y cuáles son cada una de las partes del texto dramático, un texto que, como sabemos, es diseñado para ser interpretado. Como verás, habrá elementos internos y externos del texto dramático. Espero que el video te sea de gran utilidad y te ayude a reforzar tus conocimientos sobre literatura. Que lo disfrutes. Estructura del texto dramático. Hay que decir que el texto dramático está compuesto por una estructura interna y una estructura externa. Iniciemos por conocer las características de la estructura externa. La estructura externa de un texto dramático está integrada por actos, cuadros y escenas. Veamos con detalle cada uno de estos elementos de la estructura externa. El acto es cada una de las partes en las que se encuentra dividida una obra dramática. Los actos están determinados por las acciones principales de los personajes y señalan cambios bruscos en el tiempo y en el lugar. Se indican, por ejemplo, con la caída del telón, en el caso del teatro clásico antiguo, o con la intervención del coro. Existen distintos tipos de actos. Podemos hablar de actos de situación final, de situación intermedia y de situación final. Un acto de situación inicial determina la ruptura del equilibrio. La situación intermedia es donde se representa el conflicto de la historia. Y por último, un acto de situación final muestra el clímax de la historia o el conflicto que se ha de resolver. El cuadro, por su parte, indica los cambios de lugar mediante la variación de las luces que iluminan diversas partes del escenario, toda la escenografía. Por ser divisiones menores, pueden comprenderse dentro de los actos. Muestran una particularidad del problema y lo desenvuelven en un mismo lugar o con el desplazamiento de un personaje. El cuadro no se limita por las acciones, sino por los espacios representados. La escena es una de las unidades mínimas de construcción dramática que están marcadas por la entrada o salida de alguno de los personajes. También se considera como una escena a la parte del escenario en donde se representan las acciones, de ahí que éstas puedan ser abiertas o cerradas. Las escenas cerradas se desarrollan en un escenario cerrado, es como una caja que tiene una cara abierta, se le llama la cuarta pared. Es la más común y el público percibe la obra solo al frente. En cambio, las escenas abiertas son aquellas que se generan casi al aire libre, mientras el público rodea por completo el escenario, casi a 180 grados. Pasemos ahora a describir la estructura interna de la obra dramática. Tiene un parecido muy singular con la narrativa, sin embargo tiene su propia terminología. La estructura interna está compuesta por una situación inicial, ruptura de equilibrio, desarrollo, donde hallaremos el clímax y el desenlace o resolución. Al inicio de cualquier obra, lo primero será la presentación de los personajes, así como la relación que guardan entre ellos, ya que esto nos permite tener una perspectiva del orden de la obra. Una vez que se dan a conocer los personajes, sucede algo que rompe el equilibrio, es decir, un conflicto, y ahí empieza la obra. Situación inicial. Generalmente son escenas cortas que aluden a los antecedentes de la obra. En estas escenas se dan a conocer los personajes y la situación donde se genera la obra. Después viene la ruptura de equilibrio. También es llamada comienzo de la acción y se refiere al momento en que algo rompe con el equilibrio de la situación inicial. Es una fuerza que aparece en conflicto. Esta lucha, que puede representarse de diversas formas, es la que mantiene en tensión toda la obra dramática. El desarrollo. En este momento de la obra ya se estableció el conflicto. Da inicio la lucha entre varias fuerzas, generalmente el conflicto entre el antagonista y el protagonista. Aquí se desarrolla una serie de obstáculos que el protagonista debe librar para alcanzar sus objetivos. Pueden ser muy variados, reconquistar a una persona amada, salvar una vida, etc. La obra puede tener varias escenas donde se generen conflictos. Aquí mismo, en el desarrollo, también se llega al clímax, que es el momento en que se presenta la máxima intensidad de la acción dramática. Como último elemento de la estructura interna de la obra dramática, tenemos el desenlace. Una vez que pasa el punto crítico o clímax, se desarrolla un nuevo orden de equilibrio. Es el momento en el que culminan todas las acciones de los personajes y sobreviene el regreso al orden inicial. En este momento, el protagonista logra sus objetivos y se presenta una solución, en ocasiones alegres y en otras de desgracia, dependiendo del género dramático de la obra. Y es en este momento cuando aparece el gran título de fin. ¿Has identificado cada uno de los elementos de la estructura interna y externa del texto dramático? Espero que te hayan quedado claros, porque ahora viene tu misión, que es la redacción de un texto dramático. Espero que el texto te haya sido de mucha utilidad y refuerce tus conocimientos de literatura. Deseo que te encuentres muy bien. Hasta la próxima. Gracias.